Música Morelos, familiares exigen se esclarezca el asesinato de la regidora electa de Mazatepec, María Ascensión Torres Cruz de la coalición. Partido del Trabajo, PSD y Morena, quien todavía no había asumido el cargo político pero formaría parte del cabildo que presidirá Trinidad Pérez Coria, advirtieron que en el periodo de pre-campañas muchos aspirantes desistieron en participar por una serie de amenazas, e indicaron que Ascensión Torres no era una mujer que conflictiva ni que estuviera con problemas. PRD pide esclarecimiento. Por su parte, el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, hizo un pronunciamiento para que este hecho tan lamentable sea esclarecido. Alfonso Sotelo Martínez, quien es diputado y presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, también lamentó el descenso e informó que a las 9 y 30 de la mañana horas tendrían una misa de acción de gracias. Además hizo, un llamado al titular de seguridad pública en el Estado a implementar estrategias de seguridad.